La Iguana.tv, 10 años de verdad. Bueno, este martes el Parlamento finlandés aprobó el informe presentado por el Ejecutivo en el que se argumenta a favor del ingreso de la OTAN. Vamos con el siguiente titular de la Iguana.tv, que en este mes de mayo llega a sus 10 años de edad. 10 años de verdad. Dice así el titular, Parlamento de Finlandia dio luz verde al ingreso del país a la OTAN. Acompáñenme, por favor, queridos amigos y amigas, a ahondar en la noticia. Pues de acuerdo con la información oficial, el ingreso a la OTAN fue aprobado con 188 votos a favor contra tres ausencias al tiempo que espera que el legislativo sueco haga lo propio en los próximos días. Suecia, por su parte, informó a la víspera su interés en concretar cuanto antes su adhesión a la alianza noratlántica que pone fin, escuchen bien esto, a unos dos siglos de neutralidad militar. Es un cambio histórico y considerable para nuestro país. Así dijo el vocero, estamos cerrando una era y empezando otra. Podemos entrar, pues, en una nueva era con confianza, porque lo que hacemos con lo mejor de nuestra historia lo estamos haciendo por el pueblo. Esto lo dijo a la prensa la primera ministra Magdalena Anderson. Estocolmo justificó su cambio de política con el argumento de que sería el único país del mar báltico que no pertenecería a la alianza atlántica con excepción de Rusia. Las autoridades esperan que su incorporación se haga efectiva en un plazo máximo de un año, pero si bien el gobernante Partido Socialdemócrata de Suecia respalda la adhesión del país a la alianza atlántica, se niega a que se desplieguen armas nucleares y bases militares extranjeras en el territorio sueco. Bueno, ellos se pueden negar ahora, pero una vez estos países formalicen su entrada a la OTAN, es poco realmente lo que pueden escoger. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia